Me alegra que reconozca usted que sus leyes no sirven para nada, ya que ha dicho que cada vez hay más víctimas de violencia machista. Eso está muy bien, demostrar que el dinero se está tirando a la basura. Viene a esta comisión a colgarse medallas, medallas que deberían avergonzarle. Viene a sacar pecho de su llamada Ley de Igualdad del Pacto y de la Ley de Violencia contra la Mujer, que no genera más que desigualdad, división y confrontación entre hombres y mujeres, aparte del derroche de dinero que tanto cuesta ganar a los valencianos. El resto de partidos le aplaudirá, ¿verdad, señora Mustafa? Todos van a una. Vox no está aquí para darle palmaditas en la espalda. Vox está aquí para decirle alto y claro que no se puede criminalizar injustamente al hombre, que son una farsa eso de que vivimos en un heteropatriarcado opresor y el invento de las brechas, ya que hombres y mujeres somos iguales en derechos y obligaciones. Vox está aquí para defender a las personas, sean hombres o mujeres. Estamos para dar voz a muchos ciudadanos indignados con sus leyes basuras, leyes absurdas que pretenden el desorden social. Todo empezó con la llamada Ley de Violencia de Género y de ahí han venido la del sí es sí, la trans, la de igualdad, que legítima la zoofilia. ¿Qué les queda por hacer? En fin, no vamos a darle ideas porque son capaces de lo peor. Su objetivo es acabar con la familia natural y para ello cargan contra uno de los pilares que la sostiene, el hombre. Nos quieren sin libertad, sin igualdad, sin familia. Sus leyes son tan absurdas que criminalizan por matar a una rata, pero no por matar a tu propio hijo con el aborto. Ustedes, el gobierno de las listas paritarias y defensa de las mujeres es el que ha abierto la celda a los violadores en España, lo estoy haciendo, señor, habiendo beneficiado hasta el momento a 646 y escarcelado a 65 delincuentes sexuales. Son el gobierno del lenguaje inclusivo, son el gobierno de las leyes basura. Algún día responderán por todos los daños que están causando a tantísimos ciudadanos. Son el gobierno del lenguaje inclusivo, son el gobierno de las leyes basura.